El alcalde auxiliar de la zona, Carlos Soberanis, es la persona que ha organizado y estructurado toda esta convocatoria importantísima, tanto a médicos como a voluntarios de los vecinos y obviamente pues anunciar a todos para que traigan a sus hijos a hacer todo tipo de exámenes que voluntariamente pues el hospital El Pilar nos está apoyando muchísimo, o sea, muy importante y creo que lo vamos, en base a esta experiencia, a hacerlo repetitivo en todas las demás zonas de la ciudad de Guatemala. Vamos a enseñarles a las mamás cómo alimentar a sus hijos, cómo cuidarlos, cómo tratarlos y lógicamente pues esto es un proceso, pero hemos atendido ya una enorme cantidad de niños. Estamos construyendo esa ciudad para vivir y estamos planificando la ciudad del futuro y para ello pues tenemos los alcaldes auxiliares que están realizando una tarea espectacular.